¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias, caballeros. Pueden descansar. Hoy es un día muy especial. El sargento Kim, veterano de cinco años en el departamento, ha servido con honor ganándose el respeto de sus compañeros. Su lealtad, valor y diligencia en el trabajo. Todos lo conocemos bien. Él ha iniciado un programa de entrenamiento en artes marciales que ha preparado mejor a nuestros oficiales. Y su dedicación ha generado respeto al Departamento de Policía de Los Ángeles. Sargento Kim, usted es valioso para nosotros y me complace promoverlo a Teniente. Muchas felicitaciones. Acércate, John. Yo nací y crecí en Corea, pero mi corazón pertenece a este gran país. Gracias. Gracias, gracias. John, quiero verte en mi oficina, quiero hablarte. John, tu compañero murió. John, tengo buenas noticias acerca del nuevo trabajo. En una semana me voy. ¿Estás seguro? Sí. Por fin te vas a Portland. Lo encontraron allí tirado, con los brazos quebrados y avalaseado. Debió darles mucha pelea. Su último caso era una serie de desapariciones, principalmente de chicas jóvenes. Averigua todo lo que puedas. Determina qué fue lo que pasó con él. Y sabrás quién lo mató. Lamento todo esto, John. Sé que eran muy buenos amigos. Llamaré al cuartel en Portland para que te den apoyo. Un emparedado y un vaso de agua, por favor. De inmediato. Ven acá, Mónica. Vamos. Vamos. Venga acá. Esto es rápido. Tranquila. ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 Un regalo con el próximo embarque. No te decepcionaré. Estoy seguro de que te agradará. Es maravillosa. ¿Rubia? Eres importante. Me gusta cuando todo marcha bien, Ice. Odio el caos. ¿Rubia? ¡Rubia! 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 ¡Qué bueno está eso, claro! Lo logramos al final. Esa chica gritaba como loca. Sí, estaba con ella. Todo lo que le hacía le gustó, claro. Sí, así es. No, pero fue impresionante. Claro, y todo es así. Por favor. ¿Qué es eso? Miren lo que se acerca. Hey, miren, miren eso. ¿Qué les parece? ¡Qué preciosura de mujer! Que con ella podremos pasar el rato. ¿Nos acercamos a ver de qué se trata la mercancía? Vamos, vamos allá. Podemos pasar un rato. Vamos, acerquémonos. ¡Hey, hey! ¡Hola, preciosa! ¡Hola, preciosa! ¡Hemos preparado una pequeña reunión para ver con nosotros! ¡Un caminete de camineta para ver conmigo! ¡No tenemos nada! ¡No tenemos nada! Vamos a llevar a un lugar especial donde todos tendremos un gran rato. ¡Tranquila! ¡No tenemos nada! ¡No tenemos nada! ¡No tenemos nada! ¡No, vamos, preciosa! ¡Ven! ¡No te hagas la dura, Mabel! ¡Tranquilístate, Mabel! ¡No tenemos nada! ¡Ven! ¡No sabemos que tienes que ser rato! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Deja! ¡No te hagas la dura, Mabel! ¡No te hagas la dura! 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 ¡Dame eso! ¡No! ¡No, por favor! ¡Tranquila! ¡Oh, no! ¡La vamos a pasar! ¡Muy bien! ¡Vamos, tranquilita! ¡No, por tranquilita! ¡No te hagas la dura! ¡Tranquila! ¡La vamos a pasar muy bien! ¡No, por favor! ¡Vete de aquí! ¡Me voy a volar la cabeza! ¿Qué? ¿Te diriges a mí? Creo que este se perdió y le mostraremos el camino. Adelante, es tuyo. ¡Te voy a matar, maldito! ¡Vamos, acércate! ¡Ey, es tu turno! ¡Esto es tu turno! ¡Esto es tu turno! ¡Esto es tu turno! ¡Esto es tu turno! ¡Gracias! ¡Gracias! John King El caso del Teniente Douglas ¿Puedo ver el expediente, por favor? Yo me encargo, oficial Capitán Connix ¿Creíste que ya tendríamos alguna información acerca de un asesino de policías? Y de personas desaparecidas, ¿hay algo? Sí Una tal Cindy Kane El día que mataron a Douglas Sí Su novio nos informó Gracias, Capitán ¿Eres de Los Ángeles? ¿Hollywood? Estoy buscando a Cindy Kane ¿Sabes algo de ella? Ah, era mi novia Pero se enojó conmigo y se fue con un idiota adinerado ¿Podrías describirlo? No, no creo, realmente no recuerdo nada Había bebido demasiado esa noche Recuerdo que tenía un hermoso auto ¿Dónde los viste por última vez? En el club Donde se reúnen las jóvenes bellas Pero, ¿por qué se interesa a alguien de Los Ángeles en esto? ¿Puedes llevarme al club? Eh, claro Es por allá, a la derecha ¡Gracias! 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 Bien, aquí es Ella se comportó como si yo no existiera Y se subió a un Mercedes ¡Gracias! 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 Oigan chicos, acérquense Les presento a un amigo ¡Gracias! 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 ¡Suéltame! ¡No me toques! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Oye! ¡Suéltala! No otra vez ¡Gracias! 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 ¿Quién rayos es ese? ¡Sácalo Freddy! ¡Tiene una llamada señor! ¡Sí! ¡Señor! ¡Sí! ¡John King vino de Los Ángeles a trabajar en el caso Tupper! ¡Douglas! 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 ¡Comprendo! ¡Gracias! ¡John King! ¡Vamos a sacarlo del camino! ¡Oye! ¿Cómo te llamas? ¡Steven! ¡Tú no, Bobo! ¡Eres el novio de Cindy! ¡John King! ¡Pude arreglarme la suela con el niño bonito! ¡John King! ¿Cómo es que conoce a Cindy Kane? ¡O es la maestra de danza de Cindy! ¡Trabaja en la cuarta avenida con Alden! ¡Vamos! ¿Cómo? ¡Muy bien! 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 ¡Eso es! ¡Muy bien, chicas! ¡De nuevo! ¡Bien! ¡Cha, cha, cha! ¡Cha, cha, cha! ¡Eso es! ¡Muy bien! Adelante, atrás Adelante, atrás Adelante, atrás ¡Muy bien, chicas! ¡Siguen así! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Cuidado, Roxanne! ¡Con tus pies! ¡Muy bien! ¡Cuida tus caderas! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicas! ¡Continúen! ¡Respiren! ¡Con ritmo! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! Cinco, seis, sí Bien No pierdan el ritmo, chicas ¡Vamos! Nueva las caderas Bien, con energía Cinco Arlene, ven, encárgate Sigan, chicas, muy bien ¡Vamos, chicas! ¡Continúen! ¿En qué puedo ayudarle? Pues, busco a Cindy Kane ¿Por qué? Está desaparecida Pensándolo bien, es cierto que Hace tiempo no viene a clases ¿Cuándo la vio por última vez? Hace por lo menos dos semanas ¿Puede hablarme de ella? Bien Es la típica historia de la bailarina Tenía mucho, mucho talento Pero prefirió la salida fácil Y bailaba en los clubs Buscando a un hombre adinerado Ya sé, hay quienes no se respetan, ¿verdad? Yo me muevo sola No entiendo cómo hay gente que lo hace por otra razón Sí Como por ejemplo, Cindy Kane Yo soy bailarina Amo la danza Yo... En fin, puedo decir que es casi lo más importante en mi vida ¿Y qué es lo más importante en tu vida? ¡Mami! ¡Erika! Ya lo ves, somos Erika y yo Hola, ¿cómo estás? Bien ¡Qué bueno! Adiós Adiós John, estuviste muy bien anoche ¿Alguna vez has bailado? No como tú Preguntaré a las chicas si se ven algo de cine, ¿está bien? Muy bien Y gracias Por nada Muy bien Adiós 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 ¡Gracias! 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 ¿Lo perdiste? Debería ordenarle a Ice que te rompa el cuello. Pero te daré otra oportunidad. Deshazte de él. John, tengo muy buenas noticias. Dentro de una semana me voy. Por fin te vas a Portland. ¡Gracias! ¡Gracias! Es divertido, aunque sirven mucho tequila. Pero me gusta. Yo me emborraché allí varias veces. ¿Acaso estuvo bebiendo allá? ¡Gracias! Cuídate mucho, ¿está bien? Lo haré. Hora de jugar. Espera. No es necesario. Yo me haré cargo. ¿El saco? ¡Preparado! Lo haré. Le haré. ¡Guau! ¡No! Escuché que hubo una pelea. Ah, sí. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Almorzamos mañana? Uh-uh. Yo invito. No, tengo algo que hacer. En Big Baster. ¿Estarás allí? No, no estaré. ¿Tienes esposa? Niña, no seas tan imprudente. Aquí está tu orden. Gracias, Jamie. Iba camino a tu hotel. ¿Cómo estás, Steve? Hola, Christy. Hola. Recibí esto de Cindy hoy. Termina conmigo. ¿Estás celoso? Claro que no. ¿Es esta la letra de Cindy? No lo sé. No conozco su escritura. ¿Steve? Yo tampoco. La conozco. Regresaré, pero por el momento quiero alejarme de todo el mundo. Es extraño. ¿Qué tan lejos quedan los muelles? No lo sé. Creo que es al sureste, ¿no? Sí, como a 10 kilómetros. Bien, debo marcharme. Muy bien. Bien. Gracias por venir. ¿Tienes hijos? Erika. Adiós. Adiós. Adiós, Steve. Adiós. Eh, Christy. ¿Sí? No tengo compromiso. Steve, ¿puedes llevar a Erika al estudio, por favor? Pórtate bien, nena. Me llamo Steven. Me llamo Steven. ¡Maldición! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Vamos, bebé, corre! ¡Vamos, bebé! ¡Maldición! ¡Vamos, diablos! ¡Vamos! 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 ¡Maldición! ¡Síguelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rayos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Por favor! Llamó a su habitación. Y luego la... Erika. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¿Infinity? Oh, no, no la he visto. Puede ser que esté en casa de Christie. Llegaron tarde anoche. ¿Bien? Adiós. ¿Cómo lo estás haciendo? Gracias. ¿Alguien no quiere que conozcas a Cindy Kane? Hay más que eso. Ah. ¿Qué? ¿Qué? Vamos, dime. Tuve un compañero. Ah, olvídalo. Yo lo haré. Bien. Ahora yo soy tu pareja. ¿Debes decírselo todo? A mi amigo lo mataron trabajando en el caso de un desaparecido. Y Cindy Kane desapareció el mismo día que Duplass murió. ¿Considencia? No lo sabré. No lo sabré hasta que la encuentre. ¿Qué pasa? Simons Martin Señor ¿Te agrada tu puesto aquí, Martin? Sí, señor ¿Así que estás de acuerdo en pagar por cualquier error que cometas? Señor El caso de la morena Sí, señor ¿Los viste muertos? Sí, señor ¿Y tu objetivo? Le disparé, señor ¿Y el objetivo murió? ¿Bien? Yo le disparé, señor ¿John King está vivo o muerto? No estoy seguro ¿Y abandonaste el lugar sin asegurarte? Blake y Hollis Eran leales a mí Y murieron por tu culpa Retrocede, Ice Te dije atrás ¡No! 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 Mi carrera era... Bien, iba muy bien. Bailé en Nueva York. Chicago. Luego salí embarazada y descansé un tiempo. Después regresé a la danza y su... su padre se marchó. Y no pude bailar más. Comiencé a dar clases. A veces es maravilloso ver a las chicas mejorar. Por otro lado, cuando siento nostalgia, bien voy al club... y allí bailo durante horas... y horas. No es nada malo. Lo que sucede es que... su padre ni siquiera sabe cómo es. Eso sí es malo. Sí. Eso creo yo. Bien. Hablando de Erika, creo que debemos irnos. ¿No crees? Erika, cariño, vamos a casa. Estás cansada, lo sé. Vamos. Adiós, chicas. Vamos a casa. Señor. ¿Sí? Dígale a John Kim que encontré al que se llevó a Cindy. ¿Cindy Kane? Lo hubiese traído yo mismo, pero... estaba con amigos. Muy fuertes. Y no me atreví. ¿Cauteloso? Sí. Le daré su mensaje. Si se reporta. Dígale que estaré trabajando en la pizzería hoy. Allí me hallará. La hora del médico. Sí, he entendido. Ay, ¿te gustaría hacer un poco de ejercicio? No. 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 ¡Eh, John! Estevo te está buscando. ¿Qué quería? No me lo dijo, pero parecía importante. Dijo que podías encontrar en la pizzería. Está trabajando esta noche. No me lo dijo. No me lo dijo. No me lo dijo. Hay alguien que necesita ayuda. Un momento. John. Bienvenido. ¿Y bien? ¿Qué quería, Steven? Lo asesinaron. ¿Por qué? ¿Por qué asesinar a Steven? Por favor, llévate a Erika por unos días. ¿A dónde vas? Es hora de enfrentarnos. Yo iré contigo. No es asunto tuyo. Aléjate de esto. Yo iré contigo. Es asunto mío. No es asunto mío. No es asunto mío. No es así. No es así. No es así. Oye, acércate Quiero una cerveza Ven, hey Ven, dame una cerveza Abre Fuera de aquí, vamos Dame una cerveza Oye, muévete, vamos Una cerveza ¿Qué pasa? Señor Key, ¿qué demonios hace usted por aquí? Señor Key, ¿qué demonios hace usted? 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 ¿Qué demonios hace usted? Señor Key, ¿qué demonios hace usted? Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Es un placer negociar con usted. Cuida a Erika. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué? 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 Sí, Star. Pásame con Miller. Sí, dime. Sí, dime. Lo sabe. Hay una chica que te pondrá la trampa. Sí, lo sé. Tenemos visita. De nuevo, tu ayuda ha sido muy buena. Pero como siempre, no llegó a tiempo. No. 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 ¿Quieres bailar, muñeca? Vamos adelante. Toma, muchacha, diviértete. Gracias. Ahora quiero que conozcas a unos amigos, ¿sí? Bien. Vamos deprisa. Vamos. Bien. ¿Qué tal, amigo? Hace tiempo que no nos vemos. Es una lástima, Kim. Llegaste lejos. Cuidaremos bien de tu amiga. Estos son amigos del que mataste. Hasta nunca, Kim. Es tu turno, amigo. Acábalo. Será un placer. ¡Ah! 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 Yow... ¡Ah! ¡No, no, no! Buenas noches, Cristian ¿Cómo conoce mi nombre? El señor Kim no podrá venir Ya lo veremos, maldito bastardo Bien, digamos que... Está muy, pero muy ocupado Llévatela ¡No! Unidad 321 321 ¿Espera usted una llamada? Adelante ¡Jefe! ¿John? Voy camino al lugar ¿Dónde? A los muelles ¿Dónde estás? Detrás de ti, idiota Lanza el arma por la ventana Eso es, despacio, sin trucos Baja Sal de allí, ahora Rayos, John ¿Es por un sueldo? ¿O acaso te pagaban comisión por cada chica? ¿De qué rayos estás hablando? Camina Ahora entiendo por qué cada vez que yo avanzaba en el caso Ellos lo sabían Sabían a dónde iba ¡Muévete! Lo sabían Sabían a quién buscaba Sabían dónde iba Nunca sospeché de uno de los nuestros Hasta hoy Yo nunca maté a nadie ¡Sigue! Yo solo informaba Ice es el asesino ¿Ice mató a Douglas? Escucha, John Douglas era un buen elemento Pero no quiso oír mis advertencias a tiempo ¿Qué hay de Steven? ¡Stevo! Tú lo metiste en todo esto ¿Cuántas chicas han desaparecido así? No lo sé ¿Cuántas? No sé Debería quebrarte la espalda No, no lo hagas Eso deben haber dicho ellas ¿Dónde las llevaron? Las negocian En el exterior Asia El Medio Oriente Rayos Usa tu imaginación ¿Y qué recibes tú? ¿Dinero? Pueden matarme si quieren Son más poderosos Que el cuerpo de policía Se te acaba el tiempo, Capitán Te preguntaré de nuevo ¿Dónde llevaron a Christie? ¡Muelle 6! Si que eres cobarde Regresaré por ti No, 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 no No, no, no No, no, no ¡No! Te traemos compañía linda ¿Cristina? ¡Cinty! ¿Qué le han hecho? Nada La heroína lo hizo No sé qué te preocupa Hay miles de personas capaces de matar a sus madres Por un poco de esa droga Es muy costoso Y yo soy generoso porque se las proporciono gratis Adelante Cristin primero ¡No! ¡Hola! ¡Revisa bien! ¡Revisa bien! ¡Revisa bien! ¡Gracias! ¡Bienvenido a la fiesta, amigo! ¡A divertirse! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Suscríbete! 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 ¡John! ¡Cindy! ¡Cindy, vamos! ¡Cindy! 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 ¡Vamos! ¡Cindy! ¡Cindy! ¡Vamos! ¡Vamos, Cindy, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 Al día siguiente regresó a Los Ángeles. Su compañero había muerto y Steve también. Pero aún había motivo para celebrar. Cindy estaba libre y la organización corrupta de Miller destruida. La verdad es que era una aventura estar a su lado. John me sugirió establecer una escuela de danza en Los Ángeles. No es mala idea. Así hasta él podría aprender algunos pasos y ser mi compañero. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!